La zona central presente en el entrenamiento abierto de la selección argentina de handball de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024. Antes harán una preparación en Montpellier. De eso y mucho más habla el entrenador y Fede Fernández. Mirá. Pasaste lo que fueron esos días de elección, de dar la nómina. ¿Cómo se vivieron? Bueno, siempre muy difícil, ¿no? Porque... Primero, porque está muy parejo. Segundo, porque hay siempre un sentido emocional fuerte que tenemos con los jugadores y que queremos darle buenas noticias, no malas. Entonces, claro, muy duro, pero es lo que nos toca los entrenadores y ellos también, ¿no? Siempre con mucha ilusión del momento que llega el entrenador a la lista de los jugadores definitivos. Ya la semana que viene viajamos a Francia para hacer la última parte de la preparación. Así que nada, con muchas ganas de ya encontrarnos con los chicos de afuera para, bueno, enfocar esta última parte que por ahí es la más importante porque es donde se ajusta todo lo táctico para el momento de jugar llegar bien. Y en este Juego Olímpico claramente que se va a buscar algo muy distinto al primero, a lo que fue Londres, que era descubrir, que era ver cómo era todo. Ahora claramente que nos podemos ilusionar. Siempre fuimos con ganas de lograr cosas superadoras. Lo que pasa es que tal vez el impacto del primer juego fue muy fuerte. De hecho, no nos fue mal en Londres. Estuvimos a punto de pasar la ronda. Van pasando los años y ya vamos tomando experiencia y sabemos qué no hacer o evitar determinadas cosas para llegar un poco mejor. Por favor, ya esta previa en París, ¿para qué es importante también? Bueno, mirá, en principio para entrenar mucho y estar enfocado únicamente en entrenar. Hemos hecho previas acá en Argentina y a veces es difícil porque los jugadores se van a sus casas y bueno, siempre tenés alguna distracción. Acá estás pensando únicamente en eso. Yo creo que el Jambo nunca tuvo una preparación como va a ser esta. Entonces, bueno, tenemos que aprovecharlo. Yo creo que el objetivo mínimo que tenemos es intentar pasar de ronda. Obviamente sabemos que es muy difícil porque nos tocó un grupo muy complicado. Indudablemente Argentina tiene otras cosas en lo grupal, digamos, la forma de jugar que a ellos no les gusta tanto y que bueno, eso es lo que tenemos que trabajar para llegar bien ahí. Este es el juego olímpico más difícil de todos, eso seguro, de los cuatro que enfrentamos porque el local es el último campeón olímpico. Pero tenemos el primer partido en Noruega, que está entre los cinco del mundo, uno de los países que mejor juega el Jambo para mí. Luego nos toca Hungría y después viene Dinamarca y Francia, uno al lado del otro que de alguna manera son los candidatos al título. Por último Egipto, que al final es el representante de África, que tiene nivel europeo y que ha quedado entre los ocho del mundo. Es decir, todos los equipos que vamos a enfrentar son equipos que están en un escalón arriba nuestro, algunos dos. Además, pensar que se juega con 14. Para jugar con 14 hay que manejar la rotación de una manera especial porque son cinco partidos, no te permiten cambiar, tenés tres jugadores por fuera, pero solo entran por lesión y después no pueden volver. El sistema es complicado. Gracias, gracias Guille. A Fox por acompañar al Jambal.